La verdad es que el partido en líneas generales estuvo bien, pero ya venía condicionado con la expulsión, que yo no había visto, pero después, viendo las repeticiones, pues me deja un poco regular, porque no es una tarjeta roja. Pero bueno, yo no lo había visto, le pregunté a la línea que había pasado, me dijo que él le había pisado, entonces le dije, pues si la ha pisado, está bien expulsado, pero después en la repetición que no hay ningún pisotón, que fue un forcejeo entre los dos, que podía haber saldado, si hubiese querido, con una tarjeta amarilla, pero bueno, él lo vio clarísimo y optó por sacar la roja y nos condicionó muchísimo. Pero después también hay que decir que, a pesar de que el partido fue muy bueno en líneas generales, incluso en la primera parte, después de ir perdiendo 3-0, nosotros cometemos errores individuales que nos penalizan el resto del partido. O sea, que lo que vemos en la segunda parte, que es todo muy bueno, viene condicionado ya de un resultado negativo. Entonces, normalmente, o cuando vas ganando por mucho, como por ejemplo en Guadalajara, que íbamos ganando 3-0, el equipo se libera y juega mejor, cuando vas perdiendo también por mucho, como en este caso en el descanso 3-0, el equipo no tiene nada que perder y se relaja y juega bien. O sea, que para mí fue un partido ficticio. No puedo sacar esas conclusiones positivas porque el resultado no era el que tenía que ser para que, si ese juego se da, sacara una lectura positiva. Bueno, yo creo que la dinámica es positiva en ese sentido. Nosotros necesitamos, sobre todo cuando jugamos aquí en casa, del apoyo de la gente. La gente también ve que, bueno, que no le hemos perdido la cara a ningún partido. Juguemos con los de abajo, como el día del Getafe, con el 1-0, que podíamos pensar que, bueno, que estaban jugando bien y nos podían empatar. Y el equipo quiso, el equipo fue hacia adelante y fue atrevido para buscar ese 2-0 que se consiguió. Después, por poner el polo puesto, el día del Baracaldo. Yo creo que ha sido el partido más completo desde el minuto 0 al minuto 90, donde más química hubo entre el equipo y la grada. Y eso siempre es magnífico para saborear y para vivir un partido de diferente manera. Bueno, nosotros no gusta darle tampoco el 100% de la importancia al equipo rival, aunque tiene una importancia interesante, ya que, bueno, que viene de una dinámica positiva, que ha ganado su último partido, que están en una situación complicada y que todo lo que sea sumar aquí les puede dar esa confianza con la que ya han arrancado después del partido del Getafe. Entonces, bueno, quiero irme al lado opuesto y pensar en nuestro equipo, en pensar que somos un equipo sólido en casa y que, bueno, que a pesar de jugar contra un equipo de los de abajo, como has dicho, aquí ya no hay posibilidad de que nadie te regale nada, de que no te regalen puntos. Todos los equipos vienen con una necesidad de conseguir puntos porque quieren un puesto en la clasificación, unos por arriba, otros por abajo. Pues este fin de semana recibimos al Portubalete, que es el equipo que, bueno, que necesita salir de esos puestos de descenso y que una victoria aquí le daría muchas opciones, ¿no? Además, creo que es un equipo que juega bien al fútbol, que es verdad que tiene un fútbol algo diferente a lo que practican a lo mejor otros equipos, pero yo creo que es un fútbol atrevido y en muchas ocasiones saca mucho rendimiento de ese balón directo a jugadores de arriba de esa segunda jugada. Es verdad que también encajan con asiduidad, pero hay que tener tranquilidad y hacer el partido largo, esperar que ellos cometan sus errores y nosotros hacer un partido largo, en el sentido de que, bueno, que venimos de un partido que en el minuto 20 estaba casi sentenciado para el equipo rival, ¿no? Me gusta que los partidos lleguen al 90 lo más abiertos posible, siempre que no sea que vayamos a favor en el marcador y eso nos dé la tranquilidad, ¿no? Sí, Novera no era mi idea que jugase 90, pero, bueno, las condiciones del partido, la expulsión de Dani y después le vi que estaba bien, que físicamente iba aguantando el partido, aunque iba hablando con él continuamente, pues opté por dejarle 90. Es verdad que el lunes y martes sabía que no íbamos a trabajar, que íbamos a dar descanso, entonces por eso opté a que jugase los 90 y después recuperase bien, aunque él vino después a trabajar. De Velasco creo que va cogiendo el ritmo del equipo, sí se le ve que todavía le falta ese puntito para alcanzar en el nivel que estamos, está en un momento yo creo que bastante avanzado de la temporada y se nota que llevan muchos meses trabajando juntos, esa química que hay entre jugadores y él acaba de entrar y está adaptándose a nuestra manera de entender el fútbol, de la filosofía que tenemos y los conceptos que queremos de cada jugador en su posición particular. Yo creo que lo va a coger en breve y pronto podremos verle disputar más minutos. Y después, por otra parte, los lesionados, Borja Sánchez va mejorando, pero todavía sigue con alguna que otra molestia, sobre todo a la hora de golpear, no tiene ningún tipo de problema en carrera, pero el fútbol no es carrera, el fútbol es muchas más cosas, y después Borja Díaz, que ya está bien, que se ha incorporado al grupo y ya puede estar para el domingo, y la mala noticia es la de Tello, que después de su lesión de gemelo, pues le hemos ido recuperando, pero él sigue teniendo un dolor en una parte muy concreta del gemelo, se ha hecho unas pruebas y todavía queda un resto de líquido que tiene que reabsorber, por lo tanto, hemos creído conveniente que tenía que parar una o dos semanas y a partir de ahí empezar otra vez a trabajar, o sea, que esa es la noticia negativa, digamos, de la semana. Sí, hombre, sobre todo eso, productivo e ilusionante, un poco de todo, ¿no? Ya tenía ganas de volver, fue la verdad de una ciudad que conozco, de haber vivido dos años de mi etapa en el Lega, y la verdad que el proyecto que me presentaron, pues fue bastante bueno, ambicioso, y me gusta formar parte de él, ¿no? No, la verdad que está siendo muy fácil, la adaptación de mí al grupo, porque es un vestuario increíble, la verdad que los chavales me están ayudando mucho, ya conocí a alguno como Pachi, como Carras, y la verdad que la adaptación está siendo buena y rápida, ¿no? Ya me dijeron que había buen grupo, que había buen vestuario, y la verdad que sí, que hay un buen vestuario, y eso al final siempre ayuda mucho, ¿no? No, me he visto bien, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente los compañeros llevan todo el año compitiendo también a un nivel alto, y evidentemente eso sí es verdad que me falta, ¿no? Pero bueno, es una cosa que yo tampoco tardaré mucho en coger, el otro día ya jugué un poco, esta semana, pues, si el míster lo cree conveniente, pues jugar un poquito más, y así, ¿no? Poco a poco, pero con ganas de estar ya ahí con el equipo y estar a tope, ¿no? Sensación agridulce, ¿no? Agrias porque el equipo perdió, a pesar de que no hicimos mal partido, aunque sí es verdad que aquí mandan los resultados, ¿no? Pero dulce porque, bueno, debuté tan solo llevando una semana aquí, y eso para mí fue muy positivo, ¿no? Porque el míster me dio ese margen de confianza, y esperemos, ya te digo, como he dicho antes, que esta semana pueda jugar un poquito más, ¿no? Bueno, pues, ya te digo antes, ya te digo antes,